Hasta el emblemático Acopelia Jardín de las Enramadas de Santiago de Cuba llegó el miembro del Buro Político y Vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, acompañado por Betsy Díaz Velázquez, Ministra de Comercio Interior, las máximas autoridades del Partido del Gobierno en la provincia e Isdalis Rodríguez Rodríguez, Segunda Secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba. Luis Jiménez Quintana, Administrador de la Unidad Empresarial de Base Perfeccionada, expuso a los presentes los resultados productivos y sindicales que tuvo la entidad durante el pasado año y su contribución en el enfrentamiento a la COVID-19. Fueron estas razones para que la Ministra de Comercio Interior y la Segunda Secretaria de la CTC entregaran la bandera vanguardia nacional a este colectivo por séptimo año consecutivo que obtiene la condición por sus iniciativas y estrategias loables que contribuyen a la economía del país. Durante la visita por el centro, el miembro del Buro Político apreció además la iniciativa de los niños del Círculo de Interés de la Unidad Empresarial de Base Perfeccionada, Parque de los Sueños. Posteriormente, el vicepresidente visitó el órgano pónico La República con más de 22 hectáreas para la producción de hortalizas. Aquí Valdés Mesa se interesó por la fuerza de trabajo, la tecnificación de los procesos productivos, el uso de métodos agroecológicos e insistió en la rebaja de los costos de los productos para su comercialización. Es muy alto el costo, encarecenos la producción, para ayudar a la población con precios que sean asequibles al nivel de ingresos que tienen los jubilados y que tienen otra persona que hay que subsidiar y eso no le alcanza. Tan caro el precio de los productos para esas personas. El miembro del buro visitó además la casita infantil Abdala del Hospital General Clínico Quirúrgico Docente Juan Bruno Sayas. En esta institución conoció que el espacio beneficiará a más de 60 madres trabajadoras del centro asistencial y consta de dos salones, uno para segundo año y el otro multiaño. También Valdés Mesa recorrió el nuevo centro de reproducción asistida con que contará la provincia para el tratamiento a parejas con problemas de infertilidad. Como parte del periplo, el miembro del buro intercambió con directivos y trabajadores del Hospital Ginecocéntrico Tamara Bunke. Aquí se interesó por la ejecución de la obra, la cual se encuentra en un 98% y próximamente hará su puesta en marcha iniciando con el servicio de laboratorio clínico. Desde Santiago de Cuba, Emilio Urquiza y Dailin Herrera-Vallar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.